Hola. Aquí se muestra como encontrar la contraseña que hemos usado para conectarnos a una red Wifi en Windows 11. Se hace casi igual que en Windows 10. Vamos al logo de inicio. Clic botón derecho y nos metemos en buscar. Escribimos en el cuadro de búsqueda panel de control clic sobre el panel de control. Clic sobre redes e internet. Clic sobre ver el estado de red y tareas de red. Clic sobre la conexión que tengas en conexiones. Clic en propiedades inalámbricas. Clic en la pestaña de seguridad. Clic en mostrar caracteres. Ya puedes ver la clave con la que te has conectado en el apartado de clave de seguridad de red. Puedes copiar o hacer lo que te de la real ganita con ella. Ya hemos terminado. Un saludo y buena suerte. Es糖, o. O, por zoom, lo que Der rateú venía por el apoyo. Clic sobre la cavalla de control. Clic en facilidad. Clic en facilidad. Clic, después de tapar el espacio de la sihabilidad. Gracias.